Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa This is, alright Se conecta, se conecta bacha mama se respeta Se conecta, se conecta un solo planeta Lo que hagas con tu vida otra persona acepta Y esa es la realidad que el ignorante no acepta Es evidente Dios manifiesta en los tiempos de inclemencia Cuando de principios y valores se note la ausencia Ante la conciencia, paciencia Ante la demencia, frecasan la inteligencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.